En medio de la pandemia por la COVID-19, uno de los aspectos importantes en las fronteras terrestres son los protocolos de bioseguridad que se están implementando. Teleprensa consignó las medidas anti-COVID en la frontera Las Chinamas, ubicada en el departamento de Aguachapán. La toma de temperatura y la desinfección no pueden faltar como parte de las medidas básicas para prevenir el virus. Odilia Soto es guatemalteca y al momento de elaborar esta nota se dirigía a San Salvador. Ella hizo una observación muy puntual al proceso de ingreso al país. Solo venimos, no había mucha gente, nos daban la temperatura, pero la migración no hay mucha gente, estamos nosotros dos o tres o cuatro. ¿Les han pedido cartilla de vacunación? No, no nos pidieron cartilla de vacunación, la trajimos todas, pero no la pidieron. Aunque también nos encontramos con compatriotas que sí aprobaron las medidas de seguridad contra la enfermedad. Por ejemplo, Jennifer y Jairo son una pareja de salvadoreños que acaban de ingresar a territorio guatemalteco y se mostraron agradecidos con las autoridades sanitarias. Nos sentimos cómodos, nos sentimos agradecidos porque vemos que sí están haciendo las medidas que deben de tomar. ¿Les han pedido cartilla de vacunación? Cartilla de vacunación, el documento. ¿Lo han desinfectado? Sí, también. Está muy excelente todo, ¿verdad? ¿Tanto en el Salvador como en Guatemala? Sí, 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 claro. Pero, ¿qué medidas se están aplicando para prevenir contagios de coronavirus en la frontera a las chinamas al ingresar a Guatemala? Personal del Ministerio de Salud guatemalteco nos explican. Nosotros solicitamos a las personas que tengan su distanciamiento social, también que el uso de la mascarilla, recomendarles que apliquen gel y que lleven sus requisitos, ¿verdad? El viajero debe recordar que para ingresar a territorio guatemalteco debe presentar su prueba PCR negativa, su certificado de vacunación completo, además de cumplir con el protocolo de bioseguridad ya establecido. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.